Música Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon Uranium Bien, habréis visto una vez más, una semana sin grabar, en fin, esto no puede ser Con lo cual decidí hacer una cosa que los miembros ya lo saben, hice un post de comunidad para miembros Para avisarlos a ellos que son los que ya están dentro, los que les va a afectar Y es que voy a eliminar la mayoría de cosas como son el saludo diario, saludo semanal Porque es que hay semanas como la semana pasada que no he podido subir vídeo Entonces es como, vale, si de un mes, que cuando tú te haces miembro es por lo menos para un mes Si de un mes te quito una semana, te quedan tres Si de quito dos, son dos, ya es la mitad, es como que la mitad se va a la mierda El saludo semanal, que es una tontería, pero es una recompensa que yo se supone que ofrezco No la puedo cumplir, pues nada, la quito Y ahora me voy a centrar en grabar, grabar, tal, no sé qué He eliminado la mayor parte de membresías, he dejado la de un euro o dólar La de dos o tres y la de cinco Pero lo único que ofrecen es prioridad Ofrezco los motes, los emoticonos, el acceso a Premium Discord Que últimamente lleva unos meses ya que nadie habla en ese O sea, no decimos nada, pero bueno, ahí está por si acaso Por si un día hacemos un partidito, un de esto, ¿cómo se llama? Un torneo de algo, yo qué sé, yo a mí que me cuentas Es eso, los motes Mote asegurado, esos los miembros tendrán mote asegurado Siempre me gusta mucho así Aunque bueno, hay mucha gente que en los comentarios Ay, ponme mote, tal, no sé qué A lo mejor no puede ser, porque mira esto Llevamos ya todos los capítulos que llevamos Y todos los motes son de miembros Increíble Así que nada, dentro de poco dejaré de saludar a miembros y tal En los vídeos, por lo menos de forma normativa Toca ronda de saludos A lo mejor lo dejo de hacer por eso Me hace entrar en grabar, avanzar Grabar las series que tengo pendientes Eso sí que no cambia, que me cago en la puta Quiero grabarlas todas Desde el Final Fantasy hasta el Zelda Ah no, el Zelda no me lo pidió nadie El Zelda lo añadí yo, el Majora's Mask Pero bueno, dije que lo haría, lo quería hacer y lo haré Al Bakugan, al no sé qué Al Don't Star, hay un montón de juegos ahí que tengo pendientes Y quiero jugar Y es que, joder No tengo tanto tiempo Así que me centraré un poco en eso Dicho esto, buena introducción ¿Qué llevamos? ¿Tres minutos? Pues más o menos Vamos a levear al equipo A lo mejor no os acordáis Pero dije que, ay, tengo que levear al equipo hasta el nivel no sé cuál Imagino que 36, 36, 37 por ahí Como el resto Así que, metí los caramelos raros Es algo que he mirado ya Antes de empezar a grabar para hacer la prueba de sonido y tal He mirado, digo, a ver Metí caramelos, efectivamente, los metí Así que primero Vamos a subir hasta el 35 Todos Quiero aprender a excavar Tiene tierra temblor ya, ¿no? Ah, no, bucle arena Estamos hablando de bucle arena frente a excavar Yo Elijo excavar Y mira que no me termina de hacer gracia Porque si te hacen terremoto Te parten en dos Y esto antes no me importaba Pero cuando ya se me han muerto varios Pokémon Por eso mismo Ya empieza uno Empieza uno a preocuparse Sebas evoluciona dándole Me dijisteis Si alguno me lo dijo La corona de la jungla Del rey de la jungla o algo así Así que Vamos a echar un vistazo ahora Quiero aprender con Toneo No, porque le subes el ataque Con la suerte que tengo yo Le voy a subir el ataque No se va a dar a sí mismo ninguna vez Me va a matar a mí Sí Lo subiré al 36 Porque no me acuerdo Y creo que sé Ojo, danza, espada Al 37 ya no O por lo menos Iré a ver Hostia, danza, espada Yo digo Sí, eh Adiós, garra, metal Lo siento mucho Me gusta el ataque Era un poco de Un poco de tipo Acero Mierda, he subido al 37 sin querer Siempre pasará Siempre tiene que pasar Al menos una vez Pero es que danza, espada Tío Te aseguras La jugada Salva la vida La danza, espada Vale Están todos al 36 Dos al 37 Uno por fallo mío El otro porque estaba sobreveado Y ahora Tengo que saber Dónde está la Corona jungla Dark Sebas Va repartido Con el repartido O sea, va repartido Va a Ricky Town Eso Corona jungla Pokémon uranio Por saber Tiene que subir un nivel Imagino con eso equipado Ah, no sé This looks like King Rock La roca de rey It belongs to the king of the jungle Boost fighting attacks Estoy flipando yo No, no, no Evoluciona A Primip A el otro En pirilla Cuando Sube de nivel Con este objeto Equipado Bien Quería asegurarme No vaya a ser que La jalea real Shake matter No sé qué Esto era para otro Pokémon Pero Era para un Si tú le das la jalea real A uno de los insectos Evoluciona en Shake and matter Que es el Legendario ese Curaría que así era Todos tenéis objeto ¿Verdad? Todos estáis Bien Me parece Correcto Pues nada Acordemos Entre todos Recordemos Entre todos El líder Es de tipo Juego Así que Cersei JCM Un poquito de Manuel Son Menos Pero también No deberíamos ir mal La cosa es que había un puzzle aquí Que vete tú a saber Ahí necesito Fuerza Venga Vale Ya puedes abrir Contigo ya luché Esto te abre Venga Ahora viene La parte divertida Uy Tú que cambias Vale Puedo acceder aquí Pues venga A lo mejor no es tan difícil Porque veo que Es más o menos pasillero Es un poco lineal A ver Que no me acuerdo yo De aquí 32 Y yo porque tenía que subir Al nivel 30 y pico La verdad es que no O sea Es que me he mirado el vídeo anterior Lo he dicho Y Y sí Decía que Tengo que entrenar Al equipo No digo hasta qué nivel Así que He dado por sentado Que era al 35 No se sube al 36 Por Por seguridad Pero En principio Me están sacando Pokémon Al 32 Si es que Esto de grabar De una semana para otra Eh ¿Qué haces? Quitan mucho O mi Pokémon Tiene muy poca defensa Hoy va a morir alguien Presiento que hoy va a morir alguien ¿Por qué? Porque sí Porque estoy No estoy a tope Jefe de equipo Vale Saquemos Yo qué sé Saquemos a Manuel Ah no Manuel no Tío Que este es pájaro El pájaro No lo podré Bueno lo haré Yo qué sé Golpevis ¿O qué tiene este? Golpevis Pues golpevis Al 34 Cuidado Lo aguantas bien Quitan un huevo Ah Me fallas Perfecto Como me falles El siguiente Estás muerto Y va a ser todo tu culpa Gracias Que por cierto Ronda de saludos ¿No? Aún no lo he quitado Así que toca ronda de saludos Hasta que lo quite Que no tardaré mucho A lo mejor ya Para finales de esta semana Ya está quitado Pero hoy Voy a hacer ronda de saludos Tenemos un Miembro nuevo Chaos Bienvenido Está tu mote ya apuntado Ahora viene cuando la gente Está saltándose el vídeo Se pierde la retención de audiencia Porque la ronda de saludos Me resbalé Ay ya pues te caíste nomás Esto no hace nada A priori Vale Pues nada Tengo que avanzar por aquí Un saludo a Voy a saludar a todos Un saludo a Chaos Un saludo a Fede Cargam Un saludo a Lulica Maisbara Kevin Crack Kefka Palazzo Kailo TV No 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 Kailo YouTube Takamichi Sensei Martín Cejas JCM07 Manuel Martín Sebastián Giraldo Alex G Avocadox Mundo J Lidlito Rodríguez Y Cersei El mejor amigo del hombre Protagonizado por Cersei Vale Curemos un poquito aquí de medicina ¿Dónde está la super? Tengo 13 Vamos bien Para hacerme todos los secuaces Debería ser suficiente Pues ya Si me dejo alguna Para el Lidl Mejor ¿Tú querés un Cazabichos? Que vas a tener Dos o tres veces El mismo Pokémon Y ya está ¿No? Imagino Piroque Quizás solo uno A ver ¿Cuántas Pokébol tiene? Tiene tres Bueno Vamos a tirar de avalancha Porque Hombre Lo que sí que podría ser Cersei es un poco más rápido Porque Joder Imagino que Su punto fuerte Es el ataque Pero todo lo demás A ver Tinieblas Quita un daño fijo ¿No? Pero no tiene muchos peces Diría yo Piroque otra vez No voy a cambiar Voy a mantener Voy a hacer un terremoto Va a hacer tinieblas Me va a dejar a punto de nieve Pero no me mata Con tinieblas Así que Ni siquiera el siguiente me mataría Vale Al nivel al que está Sí Lo ha tenido que resistir De verdad Es que La olla La olla La hostia Bueno pues Tinieblas JCM Tiene Bueno Tiene más vida Tiene más PS Me va a dejar a 101 Y Yo creo que Más rápido Bueno Aquajet Aquajet Juraría Que ataca siempre primero No lo digo muy alto Porque es que Después me equivoco Y Yo otro Firoque No ha muerto De un terremoto Vamos a ir de un aquajet Iba a hacer el cálculo mental Pero no No soy tan rápido Me faltan teraflops Bueno Calculo No Calculo no Supongo Que tiene que quedar Uno o dos secuaces Esa ya ha luchado Y no veo más A lo mejor ya No queda ninguno Ah Uno Bien Pues una ronda De superpociones Más Una Con eso Ya vas que chutas Y espero Que esta piedra Sea La Necesaria Que va Me va a cerrar Las dos Por donde yo he venido Me lo va a cerrar Va a abrir La del líder Pero yo tendría que hacer Un trozo más de puzzle Seguro Chemical Este era Fuego Fuego planta Fuego dragón Voy a hacer terremoto Y ya está Piro Tecnia Quita lo suyo Terremoto mata A este Que a lo mejor es veneno Su tipo secundario No me acuerdo Ya te digo Lo he visto antes Pero no me acuerdo Firoque Hombre Firo A sáfiro Que Vamos a sacar a Manuel Por el simple hecho De que A Y cambiando un poco Usando Todo lo que tengo Al 34 Como el otro Terra temblor No lo va a matar Pero bueno Eh Mitad de vida Ni siquiera mitad de vida Me cago en la Gnieblas ¿Cuántas peces tienes? Uy Manuel que poquitos peces tienes La cosa es Que Nah Terra temblor Crítico 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 Que sacamos a JCM Porque es que Estamos un poco No es tan buen equipo Eh El mío Tienen Esa pequeña debilidad Velocidad extrema Quitas mierda Tú Tú quitas mierda Flagger Tienes nombre de Yo que sé De campeón del LOL Flagger No flagger no Que es Es top Y yo soy jungla No suena más a jungla Yo que sé tío No cambiemos Firo que Este necesitaba Dos aquajet Espero que No haga otra cosa Que no sea tinieblas O Si es más débil Que tinieblas Mejor Firo fuego Es más Mucho más débil Lo que pasa que Claro Me va a hacer Un poquito más de ¿Cómo quita el giro fuego? Demasiado Para mi gusto Pero ya está ¿No? Dime que se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Wally ¿Dónde está Wally? Aquí está Ah Pues mira Se lo deja ya Abiertísimo Pues bien Vamos a salir Curar Para restaurar Lo que son los PS Y todo eso No es tan difícil Este Izquierda Derecha Arriba Izquierda Ultra fácil La música De este pueblo No me No No Es la Es como muy genérica No me No me enganchío No es mala Pero es que suena A cosa genérica De Cualquier videojuego RPG Lo podría tener Que he hecho antes Vale He hecho Esto Si Es que si te fijas Bien Como lo he hecho antes Tío Ah Boom Boom Vale Me faltaba eso Tío No es que sea Un puzzle Aquí Complicado De la hostia Solo tienes que Ir poniendo La he cagado Aquí Solo tienes que ir poniendo Las rocas En su sitio Que es El cristal este O el botón Lo que sea Excepto una Que la tienes que Dejar quitada Que es esta Pues tienes que Dejarla quitada Porque si no Pero ya la he vuelto A cagar Espera Esta se puede salvar Ah no Tiene colisión No se puede acercar Del sitio Sabes por qué Digo La he cagado No Imagino que Alguno lo verá Cuando la pegas A la pared No puedes despegarla Es imposible Así que hay que ir Con cuidado Esta una La mueves aquí La pierdes Para siempre O hacia arriba También La perderías Ir para allá Ahora ya Nosotros Quitamos Da igual Porque no No la necesitamos Más Llegados a este Punto Esto es así Y esto Es así Hola Señor Líder De Gymnasio Estrategia Danza Espada Terremoto Tiene el pico afilado No podrías tener Nada mejor Eh Coño Información Buscaba estado Cinturón negro Garra rápida Garra rápida Si no tengo La arena Fina Le clavo La garra rápida Porque A lo mejor Me salva El segundo turno Y a lo mejor No Pero a lo mejor Si Polvo plata No No tengo La arena fina Y si la tengo En alguien del PC Pues mira Me jodo Ahí está Si Manuel Dudo que lo use La verdad Voy a quitarle La garra rápida Y se la doy A este Porque de todas formas Es eso No creo que lo llegue A meter ¿Dónde está la garra rápida? A Aquí Sí Ya se la doy después Si eso Vuelvo a hacer el intercambio Y para no perder Ese pequeño punto De experiencia Que me podría dar Pues le doy A darle algo El repartir experiencia Bueno máquina ¿Qué pasa? Hola tía Smile No puedo agradecerte Lo suficiente Por salvarme En el Infraguero Eso Pudo haber terminado En una situación Muy poco agradable Para todos nosotros Lamento no haber Estado en mi óptimo En aquel entonces Pero ahora estoy listo Para aceptar tu desafío Un combate es como un baile Justo Como un bailarín Debe estar al ritmo de la música Así también Debe un entrenador Sincronizarse con sus Pokémon Te mostraste Un enorme poder Enfrentando A Seikamater Ahora yo Tico El bailarín en llamas Pon la prueba Duradiente espíritu Y me voy a meter el gato Bidértico Desafía Eso era Iba Iba De De que iba Estoy tentado Hacer avalanche Ya de primeras Pero no Danza espada Vale Tío Usa tajo aéreo Me quita Mucho Pero era de esperar Tengo pociones Para después En el turno 3 Puedo usar O sea O incluso Claro Porque me va a atacar el primer Por eso Sí He retrocedido ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La superpoción Son 50 50 no me vale Para nada ¿Me entiendes? Nada Voy a tirar de Hiperpoción Esta No me la vas a retroceder Porque no ataco La garra rápida Podría haber hecho algo En algún momento He retrocedido Otra vez Pero Entonces ¿Qué hacemos? Trabajo aéreo Otra vez Tengo algún Defensa Ataque X Bueno Ataque X Me vale Una mierda La leche de coco Son 50 También Es que No me merece La pena No Solo tengo Superpoción No Curaré después Otra vez Estaré más O incluso Ya no No Ya creo Puedo atacar Ahora viene el crítico Uy Pero ¿Por qué retrocede Todas las veces? Nada No puedo jugar Bajar a unos 20 No sé que sea crítico Se viene el crítico Mi gente Es que es un poco Lo que hay La poquita de paciencia Que hay que tener Tajo aire Cuántos pepes Tiene Dime que los vas a acabar En algún momento Esta es ya la última Superpoción Después ataco Lo intento Por lo menos Intentarlo Es lo único Importante En esta vida Lo importante Es participar Por fin Una poquita De avalancha Ya está Tío Ya está Yo ya Ahora sí que puedo quitar Hacerse Pero yo la avalancha La quería meter Firoque Intentar quedar El cabrón este Nivel 35 Va a quitar 35 PS Con Tinieblas A no ser que le dé Por hacer otra cosa Tinieblas 35 Vale Dudo que tenga Nada más fuerte Que tinieblas Pirotecnia Me ha hecho Antes otro Voy a usar Todas las medicinas Que tengo Las superpociones Por lo menos Picadura Cuidado Lo aceptaremos Porque es Lo que hay El crítico Se vino Con lo que no se tenía Que venir Pues nada Por lo que tú digas Sebas ¿Qué ataques tienes? Ya solo Es que esto De que me cambien Los textos Tenía que poner Estado No se que No tiene Nada Tiramos de chirruido Yo que se Ya que lo he metido Por lo menos Porque el que tiene Contra mi Tinieblas 35 PS Tiene que hacer Una más Para que me preocupe Probemos una demolición Le va a quitar Una mierda Pero yo que se Oye Eso es más De la mitad De la vida Giro fuego No Giro fuego No Vale El torbellino Me quita Lo justo Soy más rápido Así que Me lo quito encima Y después cambio Pero por favor No te vuelvas A equivocar Voy a hacerme un Block de notas La muerte Cambio En el layout Y todo Joder Jcmx Depende De ella Míralo La evolución Del Del pajarito Oye Pues le quito Bastante Me gusta No me puedo Hacer retroceder Porque soy más rápido A mi proporción Me da igual Has perdido un turno Porque Aquajet Creo que tiene 100 de precisión No puedo fallar En principio A no ser que haya Alguna bajada De algo Y Otra hiperpoción Pues nada También tengo Pps de sobra Lo sabes Joder La muerte de Cersei Me gustaban mucho Sus ataques Básicamente El sonido Que hace el pajai Este Dura demasiado Para mi gusto Quiere aprender Aquacola Hombre Aquacola Tiene 90 Aquajet 40 Solo Y placaje No lo voy a usar No le voy a quitar Aquajet Por si acaso Pero placaje Si me fuera ¿Qué más? Chima Chimaconda No voy a cambiar Petrificación Me baja La velocidad Imagino Bueno Probemos un Aquacola El tira De pirotecnia No me debería quitar mucho Soy tipo agua Lo resisto Ajá Aquacola Que tiene 90 Podría fallar Pero no falla Y Y Mata de primeras Muy bien JCM Inflegueta 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 Me quedo y curo Me quedo y curo Total Veamos como te las arreglas Contra este movimiento De baile final Jajajaja Que gracioso Bueno A ver que hace Cuchillada Cuidado porque eso Hace mucho daño ¿Qué? ¿Qué? Cuidado que eso Hace mucho daño Y quita Tare Combustión Eso tiene pinta de fuego Es poco eficaz Ahí está Pero quita mucho más Que cuchillada Cuchillada tío Y tampoco tío Increíble La Aquacola Me ha dado La vida Joder Mano sube de nivel También Que tendría que evolucionar En algún momento No tiene otra evolución Bueno Somos ricos Bueno Se ha muerto un Pokémon Pero La vida sigue ¿Qué destella? ¿Qué Destellante combate? Aún me arden los ojos Aquí tiene Se lo ha ganado La medalla Salsa Ahí estaba intentando Tarear una salsa Pero La próxima vez Hago otro chiste Me saco el bote de ketchup Me echo por encima Mejor, ¿no? La he metido De sofoco Que está Medio bien No estaba así antes, ¿no? El camino se ha abierto Completamente Después de Es igual Ahora tengo un problema Yo La bienvenida Cúrame Aquí no hay PC No tengo vuelo Ah, pero No Tampoco hay metro En esta ciudad ¿Ahora qué hago? Ah, no Necesupongo que tengo que ¿Y? Bueno Primero que nada Aquí no vendéis cosas Trueques Es verdad Que esto es lo de los trueques Irse a la mierda Mi gente Dejadme verificar Que Cerse está muerto Sí, lo está Porque es que no El modo Nuzlocke Del Pokémon Iberia Falla a veces Y no me fío yo de O a lo mejor es porque Perdí Que se desactivó No lo sé Sale Ibai con la zapatilla Espérate Un momento Prefiero mirar el mapa Antes de irme Porque a lo mejor Hay una salida No, no, no Es que tengo que volver Para atrás Al infraguero Tengo que ir A lo mejor Capaz Súper capaz Yo voy a 26 minutos Sabéis que Lo dejaremos por aquí En el siguiente vídeo Continuaremos Y veremos a ver Hacia dónde carajo Hay que ir Así que nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias!